En este ejercicio me está preguntando por la preimagen de menos uno ¿Por qué la preimagen? Porque tiene un menos uno de exponente Y cuando es un menos uno de exponente simplemente encontramos la preimagen Entonces vamos a abordar las opciones, un sexto en A Cinco sextos en B Nueve medios en C Y menos nueve medios en D Y vamos a resolver la función, ¿qué dice la función? Un medio menos alfa tercios Y eso me va a dar cuatro novenos Entonces esa no es Con B, recuerden que me tiene que dar menos uno La B tampoco, la C Da menos uno, entonces la opción C sería la opción correcta Entonces lo que me están pidiendo es preimagen Por lo tanto como me piden preimagen tengo que sustituir las respuestas en la X Y eso me va a dar la opción correcta